Vamos empezando, vamos empezando, esta vez con unos Metacritic, porque esta semana salieron algunos jueguitos pequeñitos indies que nadie conoce. Cuéntame Ken, ¿cómo te fue con el enemigo de Dios? Con el Diabliscus. Oye, Diablo inicia hiper sólido con una cinemática que ustedes deben haber tardado un par de meses haciendo. Es larguísima, loco. Son como dos cinemáticas, de hecho. Es la cinemática para entrar al juego, o sea, para el menú del juego, y luego cuando ya inicias la partida, pues. Otra cinemática te comes, te explica la llegada de Lilith, que es el personaje que le ves ahí. Y pues, oh, tienes que salvar el santuario. Pues el gameplay es como cualquier otro diablo, la verdad. Algunas cosas sí diferentes, pero la perspectiva sigue siendo la misma. Clic, 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 clic. Básicamente. ¿Estás jugando en PC o? No, me dieron para Xbox. Oh, porque va promoviendo la compra de Activision. Así es, así es. Bueno, me dieron para el Xbox. Bueno, oportunidad, porque no he aprendido el Xbox en full meses. No, ¿qué? ¿Cómo vas a decir eso? La aprendes todos los días, por favor. Me dieron la excusa de jugarle. Bueno, entonces, bueno, pues ya como un diablo al inicio, tienes múltiples clases para elegir. Yo elegí el necromante y, pues, está buenísimo. La historia me está gustando bastante. Visitas pueblos. Tienes el mapa, pues, que es tal cual diablo, semiabierto. Te metes a tus colabocitos, vas explorando por aquí, coges armaduras, vendes, etcétera. Obtienes nuevos poderes. El árbol de habilidades está bastante chévere, bastante bien logrado. Bueno, mi única queja del juego. Ah, este, men, nada le gusta, no puede ser. Nada le calza al que hay, nada, ninguna tusa que le calce. Bueno, en primer lugar, bueno, por ahora no me he topado con algo que sea tan innovador dentro de la saga. ¡Oh, cómo! Es lo único que, primero es que diré, algo que sea así como que, chuta, esto realmente es diferentazo, así, a lo anterior. Bueno, uno, dos, los precios de las microtransacciones. Bueno, por ahora solo hay cosméticos que puedes comprar. Entonces, no es que cambie la experiencia, pero digo por ahora, porque Activision sabe hacer esto, de que después mete otras microtransacciones. Cuando ya el juego se lanza y el público le puede comprar y ya las reseñas... Como Crash, Crash. Como Crash. Sí, efectivamente. Entonces, por eso digo... Ok, no voy a... Por ahora solo es cosméticos, después quién sabe. Pero, a los precios de los cosméticos, loco, qué huevada. Una armadura, ¡veinticinco dólares! ¡Verdad, Madura está bonito y todo! Pero veinticinco, loco, no te pases. No te pases, pues. Es un juego que... O sea, claro, en Fortnite compras skins y lo que quieras, pero el juego es gratis, pues. Me parece que exageradísimos los precios. Sí, hay algunas que son medio normalitas y no tan bacanes, que puedes comprar en unos quince por ahí. Pero realmente me pareció costoso. Me pareció exagerado. O sea, se pasaron de lanza con los precios. Pero yo también si estaba viendo algunas armaduras, dije... Uy, está bonito, capaz lo compro. ¡Oh! No, pero ese precio, pero un papá... No, pues, no, no, no. Bueno, de todas formas, voy a seguirlo jugando. Hoy día no lo he jugado, así que sigo en el nivel 12 más 1 en Diablo. Entonces, pues, después capaz puedo darles unas impresiones más completas. Por ahora habré jugado unas 5 horas, máximo. Unas... Unas... Unas conclusiones más penetradas, dicen. Así es, así es. Por ahora, está bien. Bueno, pues, eso fue Diablo. Yo no tengo código ni me dieron porque soy pobre, no como Kenk. Así que, pues, ahí está, ¿no? ¿Sabes qué? Me arrepentí cuando compré a través de esta gráfica. Me arrepentí porque me estaban dando un regalito así de Overwatch que ya nunca más voy a jugar. Y al mes siguiente, o sea... Bueno, te la compré. ¿Qué fue? Inicios de mayo. Y a finales de mayo cambiaron la promoción y le pusieron Diablo 4. Y yo, qué hijo de... Me esperaba un poquito más y me venía Diablo 4 gratis con la gráfica. No más, güey. Y... Ya, pues, ya. Ya fue. Me va a tocar vender ese código trucho ahí de Overwatch que no me interesa. Pero... Ya, pues, está bien, ¿no? De todas formas... Cuando esté ahí baratito, quizás... Lo puede... Comprar por ahí. Bueno. También esta semana salió otro injugable. Porque Diablo tiene 87 en Metacritic. A ver, sí. Bueno, sí es injugable, la verdad. Un poquito de asquito tuve que estar jugando ahí. Y el State Fighter 6 salió con un 92. Ligeramente jugable, dice Kink. Ese... Ese... No, yo me quedo con la crítica del usuario ahí. Pero he escuchado comentarios positivos. He escuchado comentarios negativos y cosas así. Hay gente que... Dios mío, la gente sí que... Ya se pone retrol que dice que... ¿Por qué le cambiaron los controles? Les pusieron controles... ¡Voke! Después le han puesto así. Solo porque ahora... Usas los sticks para pegar en lugar de... Es un controles para... Digamos, casual. Gente más casual, ¿no? O sea, que le des el control, yo que sé, a tu hermanita. Y te puede ganar, ¿no? Pero ya, pues esto... No sé. No sé si por eso es que le están haciendo review bombing. Pero de todas formas... He visto que... También... Los Sims de Kami están felices. Porque están poniendo así varias artes bien... Seductoras y todo. Los follapixeles más que nada, pues están ahí. Ha sido el juego del año para ellos, básicamente. Así que... Espero que les vaya muy bien. Y... Felicidades, ¿no? A la gente que le gusta, pues... Full, el Street Fighter y... No sé, pues el modo campaña que tiene, es decir, el World Tour. Que te... Ah, tiene un modo campaña. ¿Qué, viene con cinemática o no? Creo que esta vez sí tiene, ¿no? Esa es la parte que... Como no lo he jugado, no estoy seguro. Le pedí a Capcom, le dije, bro. Mándalo. Darme un código. Pero los desgraciados solo están haciendo campaña con Europa y... ¿Cómo se llama? Europa y... No sé qué... Ah, Australia. Entonces yo le mando... Pero yo hablo español. Español es de España. Se puede... Se puede ir a ver un cruce. Pero mi público es de España, la que diga. Oye, pero... ¿Cuál es el último Street Fighter que has jugado vos? Debe ser el 4. No, el 5 sí lo probé un poco, la verdad. O sea... Porque estaba en PC, entonces... Lo podías... Guiño, guiño. Linuxear. Entonces... Ya, pues... Lo jugué ahí, lo probé un rato. Incluso jugué con mi esposa en unas peleas. Pero... No puedes jugar en línea, pues, eso de ahí. Pero ya, cuando recién salió fue eso. Así que bueno. El último que yo jugué fue el 4, pero en 3DS. Y nunca más he vuelto a tocar un Street Fighter. ¿Cómo que no jugaste el super, hiper, mega Street Fighter 4 Deluxe XYZ? Nueva edición. Remix. Con todos los personajes. Akuma blanco, Akuma negro, etc. No, no. En mi vida. En mi vida, perro. Río bueno, río malo. No soy tan fan de la saga, la verdad. Así que... Lo siento mucho. Si es que les encanta, pues ya saben. No lo tomen personal. Así es. No se lo tomen personal. Y no manden, por favor, a sus novios a andar stalkeando ya. Déjenlo ir. Déjenlo ir. Son de referencia. Solo los que saben el lore entienden eso. Pero bueno. Exactamente. Exactamente. Exactamente.